Pues aquí estoy viendo a una persona trabajando mucho muy fuerte consigo mismo, queriendo salir de una circunstancia que no le pertenece. Ahí es como que se está haciendo un juicio de qué es lo que tienes, qué es lo que has conseguido, es esto lo que quieres realmente, es momento de que pases a otra circunstancia porque quizás eso no es lo que quieres, ¿no? Aquí hay una persona muy centrada con el tema material y esa situación le lleva a estar estancado o estancada y es como que sus angelitos le dicen a esto es en realidad lo que quieres porque esto no te está haciendo feliz, no crees que tienes que cambiar alguna cosa y reescribir de nuevo tu vida. Y ahí está pues trabajando fuerte, trabajando duro consigo mismo, matando sus pasiones y por otro lado estoy viendo una circunstancia de que tiene mucho que hablar, tiene mucho que decir, sobre todo a nivel amor, pero claro también le veo estar atravesando un duelo porque está atravesando un duelo, porque la vida le está diciendo ¿qué prefieres? ¿esto que no te lleva a ninguna parte, toda la materia? o por lo contrario quieres el amor que has estado rechazándolo durante tanto tiempo? Bueno, pues ahí está en un duelo, porque no tiene amor, porque no tiene relación, porque las oportunidades que tuvo la rechazo, entonces ahora posiblemente ya no pueda tener ninguna relación, es decir, está anímicamente mal porque evidentemente lo que le falta es el amor y el amor es muy importante y vital para las personas y bueno, vale, pero ¿por qué no tienes el amor? porque te estás centrando en la materia y la materia realmente es lo que a ti te da felicidad Bueno, ahí le veo en una circunstancia de que esta transformación, esta belleza que está empezando a salir de sí mismo, ¿no? empoderarse ¿por qué hemos dicho que mata sus pasiones? porque tiene muchas cosas que decir porque le encantaría hablar de lo que está sintiendo a la persona que ama sin embargo mata sus pasiones porque rechaza el amor a la materia bueno, ¿cómo se queja esta persona? es que tengo personas a mi cargo es que al final lo que está deseando es otra cosa totalmente diferente a la que está haciendo por ello ahí hay una intención de encontrar un equilibrio pero es como que dice, bueno, voy a tener que trabajar mucho, hacer mucho esfuerzo para poder hacer un progreso a la hora de estar protegiéndose a sí mismo y poder transformar esto gran cargas que lleva porque ahí hay personas que está manteniendo hay personas que viven de él o de ella esto le lleva a tener grandes celebraciones pero al final también mata sus pasiones es decir, todo tiene su lado puesto por una parte todo está bien, parece que hay un equilibrio porque la energía de emperatriz es una energía de madre y no importa si es un hombre es decir, una energía de una persona con muchísimas creencias muy fructificantes es decir, una persona con mucho fruto pero trabajando tanto y haciendo tanto y complaciendo a los demás al final es como que está la balanza desequilibrada es como estar intentando siempre hacer un equilibrio trabajando mucho, 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 mucho hace horas de más, intenta ajustar las cosas pero sabe que hay algo que va a tener que soltar él o ella mismo se está poniendo una condena porque a consecuencia de las creencias que tiene hasta que las personas que está manteniendo no sean totalmente independientes no tiene más remedio que estar ahí en esa situación aunque eso signifique anular su propia vida ahí está es una persona muy complaciente tú das de cuenta una persona muy complaciente una emperatriz una persona que está siempre que no falte de nada que estéis con abundancia celebrar que están todos juntos que están todos bien pero luego la comunicación es muy vacía sigue matando la pasión es decir, tan complaciente y que todo sí tan bonito que se está matando a sí mismo es decir, es inconsciente de que antepone la felicidad de los demás a la suya propia anula su vida hasta que sean totalmente independientes porque al parecer no puede hacer nada tiene que ser así porque es su propia creencia pero sin darse cuenta energéticamente el lado opuesto lo que le hace es matar su pasión ¿por qué? porque hace todo con mucha pasión pero luego intenta tener una comunicación con las personas que están con él o con ella y están vacías y están todos esperando a irse rápido entonces ahí está esa le impiden salir ir a ninguna parte hacer nada de nada porque ahí está siempre siempre es como un desequilibrio para esa persona es decir siempre tiene que estar al servicio de los demás y si intenta hacer algo para sí mismo pues como que no no puede porque siempre hay alguien para remediarse la puerta para que no salga siempre hay una historia que otra y nunca tiene tiempo para sí mismo porque si no es uno es el otro y si no es el otro y si no es el otro pero es como hay un círculo vicioso que se ha creado en el que siempre hay algo que hacer debajo del mazo tengo el carro la llamada sus demonios y el vacío esto es una gran bendición que al final se va a poner a trabajar consigo mismo hacer las cosas intentar lidiar o sea va a llegar un punto de pasotismo total de hacer lo que queráis y déjame en paz por qué digo esto porque al final le van a estar reconociendo de que efectivamente es como que siempre está ahí al pendiente y al cuidado de todo el mundo y y es como muy superficial todo entonces al ser tan superficial le van a reconocer que evidentemente también tiene vida también tiene derecho a poder hacer cosas que le gusten y a moverse que no sea todo el mundo en el que está tan de materia tan terrenal intentar perdón darse cuenta que aquí hay algo que cambiar porque es cierto que es una persona muy complaciente y esto le viene en contra que cada vez tiene cada vez que complace a alguien es como ponerse en una circunstancia de muerte en un arriesgando su vida por por complacer a los demás entonces la transformación va a estar esto le pone bastante triste porque va a tener que dejar de complacer siendo una persona que le gusta ser así es una persona que le gusta estar en servicio complacer a los demás pero tiene que hacer el cambio no por sí mismo sino porque se da cuenta de que al final los demás no lo toman de la misma forma entonces va a tener que empezar a rechazar a dejar de complacer tanto para mirar más por sí mismo es un cambio hacia el amor como estamos viendo aquí tenemos las de copas ¿por qué? porque la situación en la que se encuentra lo único que le ha creado es vacío y hacia donde va es hacia el amor propio hacer un cambio de ciclo pero sobre todo sanación a nivel podemos decir a nivel familiar ¿no? llegando a una gran abundancia para todos aunque no se dé cuenta es como que está empezando a ser el maestro de sí mismo y al mismo tiempo el maestro la maestra de las personas que están en el entorno y quien tenga que desaparecer desaparecer desaparecerá pero por sí mismo ¿por qué? porque ya no está sacando el beneficio que estaba sacando o el interés que tenía ya no lo está sacando y por sí mismo cogerá y se irá no no hace falta echar a nadie vale me voy a ir al Casanova hay algo que tengamos hay algo más que tengamos que sabes sobre tu alma y de alma gemela y no estamos viendo hay algo más que tengamos que sabes sobre las almas de las gemelas y no estamos viendo hay algo que tengamos que sabes sobre las almas de las gemelas y no estamos viendo Y ya está. Bueno, veo que esta persona tiene algunos bajones Una persona que está alegre, una persona que da un bajón emocional Porque es como que ha arruinado todo, esto se le ha ido de las manos No ha sido una cosa que haya proyectado ni mucho menos Porque una emperatriz es una energía de Venus, una energía de amor profundo Y es como que esto lo único que ha servido es para ver la gran carencia real de amor Fuerza suficiente para progresar la tiene, aunque esto le pone bastante nervioso O nervioso Bueno, se sale de su círculo, ¿cierto? Para irse a otro nivel, a un tipo de relación totalmente diferente A una nueva vida totalmente diferente de la que he estado viviendo hasta este momento ¿Por qué nos dicen esto? Porque hemos visto que la vida de esta persona ha estado muy envuelta a nivel material, materia Pero ahora, hacia donde va, es a una nueva vida Pero basada desde el amor, que es lo que encontró contigo Entonces, nervioso, nerviosa, porque aquí tú has tenido que sufrir mucho Por eso estás protegiéndote Una torre que lo ha arruinado todo contigo por ser un jugador Por jugársela todo, por una situación que al final fue a parar a un estancamiento A estar estancado o estancada Y bueno, vamos a ver qué pasa Porque en realidad esto es lo único que reconoce que esta conexión es lo que le ha hecho ver lo que ocurría Que corría el riesgo también de poderse enamorar En el momento en que tú sales de tu zona de confort Conoces a una persona Y no esperas más que has tenido una discusión con alguna persona Has tenido lo que sea con alguien Y bueno, pues te encuentras con una persona que te gusta Tienes relaciones con ella No piensas Es un momento de rabia que tiene por su propia vida Y es como un desahogo Y resulta que de ese desahogo se enamora Bueno, pues realmente es lo que le ha hecho ver en realidad cuál es su vida ¿Contento o descontenta? Bueno, desde luego pasándolo bien Que la vida que le viene ahora es totalmente diferente a la que tiene No hay ningún lugar a dudas Entonces vamos a ver Es como que está ahí a ver qué pasa en este juicio final Podemos decir Vamos a ver qué es lo que viene Ahí en su propia cárcel La cárcel que él o ella mismo se ha creado inconscientemente Pero también esa torre que le está haciendo sanar Entonces Tu energía de adulto le pone nervioso, nervioso Desde luego hay un progreso Es evidente que hay un progreso Es evidente que hay un progreso Llamar Hablar con sinceridad Sobre todo Sobre todo el tipo de persona Que es La forma en que ha tenido que visualizar Las relaciones de pareja Esto es algo que evidentemente va a tener que hablar contigo Un mercader Que sale y compra lo que más le interesa Tiene más esta persona Tiene menos la otra persona O sea, aunque me guste más esta persona que la otra La otra me puede dar más Ha sido muy Clasista O sea, ha clasificado mucho El tipo de relaciones que ha tenido Por el tipo de educación De cultura o religión Que ha tenido él o ella Entonces Su aliento En que en un futuro Vamos a ver qué es lo que pasa No es una energía De lo rompo todo Y me voy No es una energía de esas Es una energía De que se mantiene En lo que se está destruyendo En su mundo Es que me dice Que es que la vida al final es así A paso a paso Entonces esta persona está en una situación De que en la torre que está viviendo Que le está llevando A una sanación Aunque lenta Pero real El encontrase contigo Es su propósito Porque tú eres Esta energía Es la única Que le ha llevado A la transformación Huía Sí, huía Lo arruinó Y ahora tiene que espiarte También Pero ya ha llegado El momento de verdad De maturación Ahí veo una conversación A corazón abierto Y destapando Todas las situaciones Karmáticas Materiales Que está cambiando Que le da vergüenza Pues bueno Le da vergüenza Vale Pero una conversación A corazón abierta A corazón abierto No hay lugar a dudas Pero en un momento de verdad Que le da vergüenza Que le da vergüenza Que le da vergüenza